Los precios del oro al contado alcanzaron máximos históricos este viernes, ya que la debilidad del dólar, las expectativas de nuevos recortes de las tasas de interés en Estados Unidos y las tensiones en Medio Oriente compensaron con creces la escasa demanda física en Asia. El oro al contado subía un 1.0% a 2.613.9 dólares la onza a las 10.58 pm, tras alcanzar un máximo histórico de 2.614.49 dólares. Los futuros del oro estadounidense subían un 0.9% a 2.638.30 dólares. El oro, que no rinde intereses, ha subido un 27% en lo que va del año, encaminándose a su mayor subida anual desde 2010. Recibió el último impulso del inicio del ciclo de flexibilización de la Reserva Federal el miércoles. El oro podría alcanzar los 3.000 dólares por onza en un año, en un contexto de riesgos geopolíticos y de cobertura de los inversores frente a la ralentización de la economía, dijo Nitesh Shah, estratega de materias primas de Wisdom Tree.